El tribunal ha determinado dictar una sentencia por delito de feminicidio condenándole al señor Marcelo Ostria en la pena privativa de libertad de 30 años sin derecho indú. Es recordarles que en la gestión 2018, fecha 26 de noviembre, ha acontecido este hecho lamentable donde ha pedido la vida la señorita Iván Arroyo. Recordarles que después de un juicio en el tribunal segundo de sentencia se ha determinado una sentencia injusta conforme para la víctima y para el Ministerio Público cual se ha determinado una sentencia de 8 años por delito de lesiones heridas de muerte. A ello obviamente después de realizar todas las apelaciones y los recursos que franquean la ley es que en una situación de reenvío de un juicio conforme a un autosupremo establecido en la Corte Suprema del Tribunal Supremo de Justicia se ha hecho un nuevo juicio para una valoración integral y coherente de todos los elementos recolectados en ese entonces que obviamente se caían sobre pericias que venían a conducir la verdad histórica de los hechos. Después de 15 días de juicio constante y continuo contradictorio se ha podido determinar y demostrar por tanto por parte del Ministerio Público y la parte civil que sí ha existido una conducta de que se acomoda al delito de feminicidio no hacía lesiones seguidas de muerte. Esto en base a qué? En lo que establece el certificado médico forense que ha sido valorado de forma aislada por el anterior tribunal y que no ha acontecido obviamente bajo el principio de verdad material. Y también en esto después del desfile probatorio que se ha realizado del normal desarrollo del juicio se ha podido determinar de forma objetiva de que la víctima en este caso Iván Arroyo ha sido obviamente quitada la vida de forma violenta. El tribunal haciendo una valoración integral de todos los elementos de prueba ha llegado a la convicción de que de dictar una sentencia justa conforme a derecho apegándose obviamente a la normativa de la ley 348 y el tribunal ha determinado dictar una sentencia por delito de feminicidio condenándole al señor Marcelo Ostria en la pena privativa de libertad de 30 años sin derecho indústico. Gracias por ver el video.